qué tal amigos buenos días ahora traigo una nueva taxijera que este me dice oye si quiero que me grabes pero no quiero que salga mi rostro porque me voy a maquillar y ya saben que aquí ustedes mandan verdad puede su nombre señorita ya que bien bueno estoy con mi amiga ya que bien le comentaba que este me acuerdo de ella de repente nosotros tenemos esa modalidad de recordar los rostros o a lo mejor no tanto los rostros sino el lugar a donde va y ella es la segunda vez que la recojo entonces está la estaba platicando ya se me hace conocida que cree que por donde va yo llevé a una chica así y así y qué creen si es ella verdad amiga entonces vamos a platicar que estudias señorita administración de empresas administración de empresas miren qué bien en qué universidad universidad dice el universidad dice el así es que ya saben chicos si quieren estudiar administración de empresas esa es una institución que les abre las puertas y cuéntame señorita cuántas materias lleva y cómo ve que qué tan pesadas están las las materias unas están medio complicadas las otras como que más tranquilas las complicadas cuáles serían matemáticas contabilidad y varias y cada cuatrimestre las van cambiando con algunas a cada cuatrimestre las cambian y dígame van seriadas si usted no pasa mate 1 no tiene derecho a tomar mate 2 y tiene que pasar un curso como cree en cuanto está la colegiatura en la universidad cuéntame no no sabe ok los extraordinarios en materias en mil no sé qué guau está algo considerablemente caro ok y cuéntame qué semestre va y cuantos cuantos semestres le le faltan creo que son seis cuatrimestres y yo voy quinto cuatrimestre y si es muy vamos utiliza mucho la computadora en las redes sociales trabajos de ese tipo hoy en día ya los profesores creo que mandan por correo electrónico y cuestiones de esas las tareas no que más no puede contar de la universidad dice cuéntame cuál es su profesor preferido el de derecho lleva que derecho administrativo derecho es que hay diferentes constitucional este que otro tipo de derecho le da o es general derecho general ah ok y si le encantan las leyes pues algo algo que tema están viendo en estos días algo así que recuerde lo de sociedad y tipos de sociedad capital variable este sociedad anónima todo todo eso órale y dígame les hacen a ustedes hacer proyectos sí en qué consistieron sus anteriores proyectos de qué tipo todos son de como si estuviéramos haciendo una empresa ajá y cuál fue su último proyecto una empresa de chocolate chocolates como se llamaba bueno chicos ya saben en la universidad dice él tenemos esa esa opción de administración ya tienen una idea de las materias que se llevan cuánto cuestan los extraordinarios y bueno pues esto fue un vídeo más de taxijeros no olviden suscribirse recuerden que a partir de los 500 suscriptores empezamos a regalar los los viajes y no dejen de seguir el canal próximamente en estos días les estaré dando indicaciones para regalarles un viaje a capulco sale así es que no dejen de suscribirse y les estaré regalando un viaje a capulco cuídense mucho no olviden darle like a este vídeo y estamos pendientes bye bye